Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Augusto Me parece que la solución ya va a ser dejármelo Así Agarrármelo acá Porque si no Es como que podés tomar mi pelo y hacerle un Muy buen domingo para todos, espero que estén muy muy bien No sé si se acuerdan de aquel video icónico En el que intenté imitar obras de arte Usando paint, pero bueno, si no se lo acuerdan Creo que es un buen momento para refrescar su memoria No, ¿qué hice? Fue sin querer Mi Mona Lisa Perdón La cuestión es que pensé que fue un tremendo fracaso horrible Y del cual nos podemos olvidar Creo que todavía tengo el potencial en mí para hacer algo bello Y único y... No chicos, asuman que esto va a salir mal Porque va a salir muy mal Pero bueno, como me decían en todos los deportes competitivos Los que jugaba contra el chico, lo importante no es siempre triunfar Sino participar e intentarlo Así que hoy vamos a estar probando de nuevo Hoy vamos a tratar nuevamente de utilizar paint para crear obras de arte Pero esta vez no me refiero a obras de arte creadas por otras personas O sea, sí, técnicamente sí Pero bueno, no me refiero a obras de arte que pueden colgarse en museo No, para sí Me refiero a esas personas que si bien podrían considerarse obras de arte Son justamente personas O por lo menos hasta donde sabemos Ah, paren, eso no va con música Sin más introducción vamos a dibujar a famosos en paint Preparo mis habilidades artísticas Empecemos Ok, ¿a quién deberíamos hacer primero? Creo que un buen comienzo es pensar en esas personas que son arte de por sí Ya sé Vamos a empezar por John Mendes para celebrar que por fin viene Argentina Y que no tengo entradas Ay, qué cruel es la vida, ¿no? A ver, ¿qué foto podemos usar? Creo que esta foto puede ser como un muy buen comienzo, ¿no? Siento que es como bastante angular y geométrico Entonces no sé si va a ser tan difícil No sé si va a ser tan difícil Eso es exactamente lo que no tengo que decir Porque me pongo expectativas no realistas Y después las cosas me quedan así Pero bueno, vamos a guardar esta foto Y lo vamos a intentar Importante aclaración Vamos a mantener esa regla de que no puedo usar la goma en ningún momento Así todo es más espontáneo y natural Y obviamente más difícil para mí Ok, vamos a empezar Creo que lo importante de John Mendes es entender desde un principio Que por más que lo hagamos perfecto Nunca va a ser suficiente ¿Ok? Ok Ok Una vez dicho esto ya puedo estar más tranquilo de que puedo hacer lo que sea Yo diría que empecemos por su cara Y después vayamos moviéndonos hacia el resto del cuerpo, ¿no? Esto baja por acá Y tiene una mandíbula súper angular No tanto Después hace así Así Y sube nuevamente Está bien que tiene la mandíbula en ángulo Pero tampoco es así para tanto Vamos a hacerle un poquito de zoom Vamos a dibujar por acá la línea de su pelo Que hace así Y hasta acá ¿Ok? Ok Obviamente lo importante es una nariz Ay, Dios mío ¿Qué es esa nariz? Asquerosa tu nariz telescopio de la NASA ¿Ya voy a empezar mal desde un principio? Tengo que tener en mente que estoy dibujando a John Mendes No a mí Pero bueno, hay que continuar Y vamos a seguir con los labios Que de por sí son como bastante grandes No sé si tan grandes Ahí Y tiene como la boca ligeramente abierta Ay, qué horror Quiero aclarar que soy muy fan de John Mendes Y no estoy haciendo esto para arruinar su imagen Bajo ningún punto de vista, ¿eh? Y después tiene un ojo Bueno, tiene dos ojos Pero vamos a dibujar un ojo Y por acá, oh sorpresa Tiene otro ojo Creo que es un buen momento para pedir disculpas por adelantado Bueno, todavía tenemos oportunidad de hacer que se parezca a John Mendes Su oreja Por acá Muy bien Y todos los cositos que están adentro de la oreja Que nunca me salió dibujar Así que lo vamos a hacer así nomás Y por este otro lado la oreja número 2 Y así es como de repente dejamos de lado a John Mendes Y pasamos a dibujar a Dumbo Vamos a usar el círculo para hacer las pupilas La segunda Ay, no, no Me salió tuerto Ay ¿Cómo soluciona esto? No, para ese hecho yo tengo las mejores intenciones No quería hacer un John Mendes tuerto Bueno, está bien, está bien No pasa nada Fueron muchos conciertos en una misma noche Dejen a John en paz Ok, vamos a empezar con el pelo Yo no sé que tiene John Mendes en el pelo para que le quede así Pero que por favor me diga su secreto Porque me solucionaría la vida Todo esto sería un problema menos ¿Ven? Vamos a empezar por esa icónica onda que tiene en la frente Con cuidado de no arruinarlo Ahí Y después rellenamos un poquito así Y después se empieza a elevar hacia arriba Y está como casualmente despeinado Pero en realidad no está nada despeinado Cada pelo está en su lugar por un motivo Ok, acá tiene como levantadito Y después esto hace como así Y así Y así Y así Ok, ok Podría estar bastante peor Honestamente Creo que si hacemos un par de líneas así Por acá y por acá Se va a solucionar un poquito Está quedando igualito Si se concentran, cierran los ojos Y piensan en otra cosa totalmente distinta Van a ver claramente que es John Mendes Vamos a ver entonces con el resto del cuerpo Tiene el cuello por acá Y la otra pata del cuello ¿Pata del cuello? La otra parte del cuello cae por acá Y su remera está como ligeramente torcida hacia un costado Dejando de justo la clavícula marcadísima Y a punto de salirse Todo súper natural y poco intencional, ¿no? Entonces esto cae así Y después viene el brazo por acá Y hace así con la remera Bien Ok, vamos a ver cómo está quedando hasta ahora Dios mío John Mendes, donde quiera que estés Te pido disculpas sinceras Me imagino John Mendes sentado en un piano Tocando lentamente y diciendo Vamos a hacerle el brazo Por la proporción de la manga Creo que el brazo va a quedar gigante Pero bueno, le estoy haciendo un favor ¿No le encanta tener bíceps gigantes Y ir al gimnasio? Ok, viene el brazo por acá Y después la mano se le va por arriba del hombro Tiene este bíceps gigante Tampoco tan gigante Y el brazo se le viene así Bueno, tiene el brazo gigante Por tener que cargar con el peso De toda la industria musical en sus hombros No debe ser una tarea fácil Me muero Viene la parte difícil que es la mano Porque ya saben cómo me va con las manos Uy, esos dedos No, ay, no, los dedos no Ay, qué horror No, qué horror, qué horror Ay, bueno Tiene un dedo así Ven, ya lo arruiné Ahí Ahí Y ahí Y ahí Tiene como el bíceps más grande que la cara Y la mano como el tamaño de la nariz más o menos Ay, John Mendes, qué te hice Se le cae la otra manga por acá El resto del cuerpo viene por acá abajo Por acá cerramos el torso Y baja el otro brazo por acá Por favor pido que me bloquee en el canal YouTube Acaba con esta tortura Tiene un collarcito por acá Que le hace así Creo que el collar es lo que mejor nos salió de toda la imagen Y poniendo un poquito de zoom acá Vamos a hacer dos detalles muy importantes Por un lado la clavícula Que la vamos a hacer como así y acá Y por otro lado el tatuaje que tiene que es como un pájaro Así Parece como una personita Bueno, es como una mezcla entre persona, pájaro, lagartija y araña Y ahora mosca Tiene un tatuaje de mosca Rápidamente vamos a colorar un poco Así y así La piel la vamos a hacer con este color así No nos olvidemos del brazo gigante El tatuaje de mosca El otro brazo completamente desproporcionado al anterior Y un poquito de color a su bella cabellera Ay No No, paren, paren, por favor Esto lo... Déjame corregirlo Déjame corregirlo Yo sé que la consigna es sin goma Pero puedo ponerle color arriba Por favor, déjenmelo pasar Gracias, gracias, gracias Si lo vuelvo a hacer les prometo que lo dejo Últimos detalles finales Sí, muy bien, muy bien Igualito, igualito Después de una ardua sesión de trabajo artístico Por fin puedo mostrarles a John Mendes Por un lado tenemos al original Al verdadero Al que todos le pedimos por favor disculpas Y por el otro lado tenemos a mi versión de John Mendes Les permito juzgar Ay, qué es esta atrocidad, qué hice Bueno, por lo menos capturamos como la esencia de John Mendes Que eso es lo importante Tenemos el pelo Tenemos los músculos gigantes Tenemos... Nada más No tenemos nada más que eso Creo que igualmente si le muestran esto a alguien Sí les pueden responder que es John Mendes Como que tengo cierta confianza en que el parecido está en alguna manera No es una manera positiva ni halagadora Pero es una manera Yo me voy a animar Voy a tener un poquito de ego Y por más que esté tuerto Voy a decir que John Mendes fue un completo éxito Lo siento mucho Ustedes vieron a la Mona Lisa Esto en comparación se va directamente al museo Muy bien Augusto Muy buen trabajo Vamos a hacer a alguien más Creo que es un muy buen momento para dibujar a la reina del pop Así que Ariana Grande querida Es tu turno A ver, qué foto de Ariana podemos dibujar Necesito alguna que sea distintivamente Ariana Grande Esta está bien o no? Creo que esta es la foto indicada Ariana te voy a hacer el mejor dibujo que te has hecho en tu vida Espero que a cambio no me denuncies Ay, ok Me da mucho miedo esto Igualmente es posible arruinar a Ariana Grande O sea, por más que lo haga mal Supongo que irá a quedar bien Es harina grande No sé Ahí voy que John Mendes tiene una mandíbula bastante marcada Y vamos a empezar entonces por la cara Así que vamos a hacer así Y también tiene la cara como inclinada Bueno, bueno La oreja por acá Ay Dios Recién empiezo y ya veo un 0% de probabilidad de que esto salga bien Bueno, está como muy inclinada en un ángulo ya que es extremo De nuevo empezamos como por la nariz Que hace así Y acá No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Perdón Perdón Y los labios que hacen así Y así Eh... Sí Sí, sí, sí Sí, seguro De nuevo el coso este de la oreja Que no sé ni cómo se hace Así que lo vamos a dejar así Yo les juro que antes de empezar a grabar Como que tenía cierta esperanza Y decía Bueno, puede llegar a salir bien Ay, siempre hablando antes de tiempo El cuello Y esto por acá Perdón Ariana Grande, perdón Juro que no es mi intención Dibujarte como un mono Un ojito por acá Y otro ojito por acá Dios, parece Un demonio De una película de terror Que está tipo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo peor es que no puedo decirles tranquilos Hay posibilidad de solucionarlo Ya, de esto no se puede volver Y bueno, vamos a intentar por lo menos hacerlo un poquito mejor Con el pelo Tiene como... No, no, Dios ¿Qué estoy haciendo? Ahí Ok No, no, no Esto me parece literalmente ofensivo Chicos, me da vergüenza No quiero subir este video Les juro que me da vergüenza O sea, ¿cómo alguien puede hacer algo tan mal En tan poco tiempo? Tiene como la manga por acá Que le sale Y estás en el signito de la paz Porque ella tiene que ser siempre tan adorable, ¿no? Sale un dedo como por acá Otro dedo como por acá Y el signito De la paz Que lo que menos transmite este dibujo es paz Pero igualmente ella está así No, perdón, así Ay, Ariana, ¿qué te hice? Perdón Yo te juro que sí te quiero ¿Hay posibilidad de solucionar esto un poquito aunque sea? Si intentamos por lo menos darle como una sonrisita Para que no parezca tan amargada Y ahora parece que tiene colmillos Es Diego del Edeliero ¿Por qué nadie me frena? Por favor, hagan que pare este sufrimiento Es que parece poseída Ah, tiene la clavícula marcada Vamos a hacer eso como hicimos con John Y... y ahí Y entendemos que a todo el mundo se le puede descontrolar un poquito el pelo de vez en cuando Ariana Grande no es ninguna excepción Así que vamos a hacer esos pelitos que están saliendo por fuera de su peinado Ah, vieron que ahora yo no soy el único despeinado en este canal, ¿no? Vamos a hacerle ahora el otro brazo porque está donde sé Ariana tiene dos brazos Y un par de pliegues y arruguitas para agregar dimensión y textura Porque lo que necesita este dibujo no es un arreglo Es dimensión y textura Vamos a proceder ahora a pintar Y les prometo que una vez pintado no se va a notar absolutamente nada del desastre que fue anteriormente Vamos a ir con unos labios bien rojos porque eso es lo que tiene en esta alfombra roja Tengo que pintar ese espacio chiquitito blanco que está ahí Casi Ahora tengo que pintar Me encantaría decir que voy a corregir esto Pero les hice una promesa Si lo vuelvo a hacer les prometo que lo dijo Y ahora en vez de Ariana Grande tenemos al diablo de las chicas superpoderosas No importa, Ariana fue esta alfombra roja después de un día intenso de tomar sol y no usar nada de protector solar Esto es una lección para todos ustedes Usen protector solar en el sol Pelo 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 No me canso de arruinar todo lo que toco Yo no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No importa, no importa Se hace lo que se puede Y estoy claramente haciendo lo que puedo Por acá atrás tenía más pelo Aunque de acá yo voy a hacer Necesito por lo menos meterle rosa al buzo O sea no puedo dejarlo todo marrón y monocromático Estoy llorando Quiero llorar Quiero Basta 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 Estoy sufriendo Estoy sufriendo Te juro que te amo Puede parecer que te estoy atacando directamente Pero te juro que te amo Ok Por un lado tenemos a Ariana Grande Y por otro lado tenemos a mi dibujo ¿Vieron? Yo les dije que después de pintarlo lo iba a solucionar E iba a quedar hermoso Uy Y ahora volviendo a la realidad Ariana Grande Ok no quedó tan Mal Quedó peor Yo no puedo creer que haya hecho algo tan feo Literal Que mis manos hayan creado algo tan horrible Mona Lisa Felicitaciones Alguien te acaba de superar Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Aunque sea un poquito este video Yo sé que acabo de crear a dos desastres Soy muy consciente Pero sé para entender que lo hice desde un lugar de amor Afecto Y completa falta de talento Di lo mejor de mi Y a juzgar por los resultados Eso es decir mucho Si te gustó el video y querés ver más Podés dejar un me gusta Y suscribirte al canal si todavía no lo hiciste También si querés te podés desuscribir Porque después de esto ¿Quién no se desuscribiría? Yo por mi bien me iría corriendo automáticamente Recuerden que mis redes sociales se las dejo acá abajo En la descripción Para que me vayan a salir Y también están por acá Para que me vayan a salir Y también están apareciendo por acá Síganme en mis redes sociales Les prometo que ahí no dibujo Su conciencia va a estar tranquila Y eso fue todo por hoy Muchísimas gracias por verlos Quiero mucho Y nos vemos acá el domingo que viene ¡Chau!